Que me han dicho que este año ya no hay verano Ya no hay diversión Que van a prohibir bajar al parque Que me han dicho que este año ya no hay verano Vaya desilusión Tenía un helado preparado para invitarte Niños malditos por los padres que los mataron A veces vuelo raro No hay agua caliente para ducharme Oye señor, pásame el balón Que se me ha colado fuera del patio Hay alguien ahí, alguien oye mi voz No quiero hacerme mayor, no me adapto Algunos me llaman especial Que debería estudiar más Que si no así que me va a querer Solo pienso en salir de esta ciudad Vienen y van Vienen y van Todas las personas vienen y van Y absolutamente todos te juzgarán Van pasando los años, van pasando Y solo quedan mis hermanos Que yo a veces me paso de vez en cuando Llenas de barro, la suela y las manos Toda la vida peleando Para encontrar un lugar donde me sienta bien Y ahora me dices que este año ya no hay verano Por eso esta canción Solo quería verte Menuda suerte que tengo Algunos me llaman especial Que debería estudiar más Que si no así que me va a querer Solo pienso en salir de esta ciudad Este año ya no hay verano Este año ya no hay verano